¿Qué es una trompeta de oído? Una trompeta de oído, o cuerno de oído, es un tipo de cono amplificador que se usó históricamente como audífono. La mayoría de las personas con discapacidad auditiva prefieren usar dispositivos más precisos y discretos como audífonos, y las trompetas de los oídos generalmente sólo aparecen en las novelas y dibujos animados a la antigua en la actualidad. En un momento, sin embargo, eran herramientas muy útiles, y algunos museos tienen algunos ejemplos excelentes e interesantes de trompetas de orejas antiguas, que variaban ampliamente en tamaño, forma y diseño. El diseño básico de una trompeta para la oreja incluye un cono que amplifica los sonidos ambientales y un tubo que se inserta en la oreja. Cuando el usuario dirige la trompeta a una fuente de sonido como un concierto o alguien que está hablando, el cono recoge el ruido, lo amplifica y lo dirige hacia el tubo. Las trompetas de oreja fueron usadas a menudo históricamente por los ancianos, que tienden a perder su sentido del oído con el tiempo. Las capacidades de amplificación de las trompetas para los oídos no siempre fueron ideales, por lo que algunas novelas históricas se burlan de los usuarios de trompetas que tienen dificultades para seguir las conversaciones. La primera mención de una trompeta de oreja apareció a mediados del siglo X. B. Chica y I, cuando los navegantes y otras personas que querían amplificar las comunicaciones de larga distancia utilizaron originalmente los dispositivos. Las trompetas para los oídos probablemente se desarrollaron como una extensión lógica de la práctica de colocar sus manos alrededor de sus oídos para escuchar con mayor facilidad. Con el tiempo, la trompeta de la oreja también fue recogida por personas con problemas de audición. En el siglo XX, las trompetas para los oídos fueron sustituidas por audífonos electrónicos, que utilizan diferentes técnicas para amplificar y transmitir el sonido al usuario. Un audífono electrónico puede ser extremadamente pequeño y la calidad de la amplificación es mucho mejor que la de una trompeta, lo que permite al usuario escuchar con mayor claridad. Los audífonos modernos se han vuelto bastante sofisticados, utilizando una tecnología que puede hacer cosas como permitir que los sordos oigan, en el caso de un implante coclear. El concepto de un cuerno de oreja puede parecer extraño, pero podría haber un momento en su vida en el que desearía tener una trompeta a mano para seguir una conversación o evento distante. Si desea improvisar rápidamente una trompeta, enrolle una hoja de papel en un cono y pegue el extremo estrecho en la oreja. Tenga cuidado de no entrar en el canal auditivo, ya que no quiere penetrar el tímpano. Si bien puede parecer un poco tonto, descubrirá que su sentido del oído mejora enormemente con su improvisada trompeta.